Esta canción es mi alma, es lo que siento, así que antes de pasar a lo mío y pegarme el micrófono a la boca, quisiera bendecirla con un beso de mi inversionista principal, ven, ven acá amor, adelante, gracias, va nuestro inversionista principal, el micro y es que la vida es un momento, así que si puedes disfruta, quiero volver a tiempos atrás y no buscar lo que hoy se busca, maldita fama y envidia que divide a los amigos, yo estoy con los míos, con los mismos de hace muchos líos, formamos tracks pero con herramientas del corazón, en una habitación que es cómplice de esta prisión, pasando tiempos en los que nos importó el destino, muchos años en el hilo hasta que llegó al estado más fino, subestimar al rapero, primer defecto de la humanidad, nos van a faltar idiomas, palabras para poderte explicar, dándole porque nos gusta y no diciéndolo para que luzca y Miguel otra vez en la esquina drogao esperando encontrar su ruta, pude rapear nueve minutos de palabras pero delante de ella no puedo ni dos, por eso prefiero rapearlas, búscame literatura nocturna, sucia de la calle me estoy muriendo de ganas de ver a esa niña culpable de mis locuras, previsible no degusta, que espera man de mi, de otro cabrón del montón que mira de abajo que quiere salir, si vuelvo a caer sácame de aquí, si eres pa' mi yo soy pa' ti, me vi partir con una sola razón para existir y convertí en verso la vida o las vivencias, ya he vivido la muerte interna y pa' conocerme platico conmigo, pero allá afuera hay tanto sufrimiento, envidias que se rompen amistades sin saber el valor de un amigo, asesinato mental, me refugio en eso como lo llames, discriminación a drogadictos por grupos, gente sin que hacer, eso es paz, soy drogadicto men, lo querías escuchar, me gusta fumarme un porrito de alegría en la mañana para poder laborar y puede discriminarme todo aquel que quiera. Todo aquel que quiera. Me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nave y entonces supe. Yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca ni estaría, y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar y es arrojado a la fosa común.